Ya firmado el trato con los reyes católicos, Colón viajó a palos de la frontera y se hizo con una tripulación, pero equipar las naves costaría 2 millones de maravedís. Colón puso un cuarto de millón, unos mercaderes genoveses otro medio millón y Luis de Santángel, tesorero de la Santa Hermandad, puso más de un millón. A principios de agosto salieron del puerto la Nao Santa María y las carabelas la Pinta y la Niña, descendieron hasta las Islas Canarias donde hicieron los últimos ajustes y se reabastecieron. En su internada hacia el océano, las carabelas llevaban unos 130 kilos de provisiones por persona, el equivalente a 6 meses de agua y un año y medio de comida. Tras un mes de navegación a unas 160 millas náuticas diarias, los tripulantes del Anao comenzaron a protestar. Colón les prometió una recompensa de 10.000 maravedís al primero que divisara tierra y consiguió calmar el motín, aunque más tarde diría que fue él el primero para quedarse la recompensa. El 11 de octubre de 1492, a las 2 de la madrugada, avistaron tierra a unos 10 kilómetros y bajaron las velas para perder velocidad. El viernes llegaron a la isla y vieron gente desnuda. Colón junto a los otros dos capitanes se acercó a la isla con una barca en la que llevaban la bandera real y dos banderas de la cruz verde. Al pisar tierra, Colón hizo llamar a la tripulación para que dieran fe de cómo delante de todos tomaba posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. Acudieron entonces a la playa algunos indios desnudos que quedaron asombrados con las casas que navegaban sobre el mar y con los vestidos armas y acero de los recién llegados. Colón los describió de la siguiente forma. Andaban todos desnudos con buena cara y gruesos cabellos, igual que los canarios, no son ni negros ni blancos, ni traen armas ni las conocen. Al mostrarles mi espada trataban de cogerla por el filo y se lastimaban con ignorancia. La primera isla a la que llegaron los españoles es dudosa entre la isla Watling y Cayo Samaná. Aquellos indios que encontraron eran los taínos, acababan de abandonar la edad de piedra y comenzaban a realizar cultivos alrededor de sus aldeas. Colón tomó posesión de la isla y la nombró San Salvador, la segunda isla la nombró Fernandina, la tercera la Isabela y la cuarta sería Cuba, pero Colón en este viaje la llamó Juana en honor al príncipe Don Juan, heredero de los reyes católicos. A los pocos días de llegar a la isla de Cuba descubrió que esta era más grande que el resto y mandó a algunos exploradores al interior de la isla. A su vuelta dieron la noticia de haber encontrado mucha gente que enrollaba algunas hierbas y le prendían fuego a un extremo para tomar su humo. El oro era la moneda internacional y Colón estaba obsesionado con encontrar el oro japonés que según relataba Marco Polo, en Japón abundaba el oro como en España las piedras. Hablaba de un palacio con el suelo recubierto de oro fino. Colón fue de isla en isla durante tres meses preguntando a los indios por el oro. Ellos respondían señalando el horizonte y repitiendo baneque. Al atardecer salieron en la dirección que señalaban los indios pero una de las carabelas se perdió y estuvo algunas semanas explorando por su cuenta. Llegaron a Haití donde de nuevo envió un grupo de exploradores que regresaron con algunos presentes de oro de uno de los cinco caciques que se repartían la isla. A finales de año una madrugada se desprendió el ancla de la Santa María y acabó encallando en un arrecife frente a Punta Santa. La nave no podía ser reparada por lo que descargaron la bodega y abandonaron la nao. Colón y el cacique Wakanagari se llevaron bien desde el primer momento. El almirante quería el oro de los indios y el taíno quería aliados para luchar contra un tal Kaonabo que era otro cacique caníbal. La pinta se había extraviado y la Santa María había quedado inutilizada. Como no había espacio para llevar a todos los tripulantes en la niña, decidieron regresar a España y dejar en Haití 39 hombres como primera colonia. Colón propuso que desguazaran el barco encallado y con las maderas y cañones construyeran un fuerte. Antes de marcharse les dejó provisiones para un año y semillas para sembrar. También dio instrucciones exactas a los colonos. Debían colaborar con el cacique Wakanagari y no podían continuar la exploración por su cuenta. El 6 de enero regresó la pinta y el día 15 salieron del puerto dirección España. Para justificar el descubrimiento, el almirante llevó con el 10 indios, algunos loros y plantas desconocidas, además de algunas ofrendas de los taínos. Para la vuelta ascendieron hasta Virginia y aprovecharon las corrientes del golfo. A mitad del océano les alcanzó un temporal que dejó la nave de Colón bastante baqueteada. La pinta llegó a Bayona mientras la niña tuvo que dirigirse a las Azores, isla de influencia portuguesa a la que tenían prohibido entrar, pero necesitaban urgentemente agua, leña y piedras. Colón decidió arriesgarse a que detuvieran a toda la tripulación. Bajó el almirante con la mitad de sus hombres y no tardaron los soldados portugueses en rodearlos. Colón les explicó que un temporal les había dejado mal parados y el capitán les dejó ir. Colón se dirigió entonces a Lisboa para mofarse del rey Juan II por no haber querido financiar su expedición. Ya que la relación entre Portugal y Castilla era tensa, el rey portugués se limitó a felicitarlo y ofrecerle continuar el camino a pie. Colón rechazó la propuesta por el peligro de que le robaran o asesinaran por el camino y finalmente llegó al puerto de salida el 15 de marzo. La pinta llegó al puerto poco después tras bordear todo Portugal. El capitán Martín Alonso murió a los pocos días por una sífilis contraída de los aborígenes. Colón se presentó frente a los reyes católicos en Badalona a mediados de abril, llevando con él a los indios, los papagayos y algunos objetos. Se arrodilló frente a Isabel y Fernando que lo invitaron a tomar asiento junto a ellos. Les prometió oro y especias y asemejó las islas descubiertas a las Canarias por sus habitantes inofensivos que no pondrían trabas a ser agregados a la corona. Los reyes meditaron las consecuencias del descubrimiento. Colón se haría millonario a su costa. Además planeaba hacer un segundo viaje llevándose a sus propios oficiales como si fuera una corte. Portugal no tardaría en reclamar las tierras descubiertas. Tras la llegada de Colón a las Indias parecía que Castilla había ganado la carrera por encontrar una ruta corta y fiable hacia las especias de oriente. Hasta entonces se habían repartido con Portugal las nuevas tierras según el tratado de Alcasovas, que marcaba una línea horizontal desde el cabo bojador para señalar las zonas de influencia. Portugal no tardaría en reclamar las tierras del nuevo continente mediante el tratado de Alcasovas. El rey Fernando se negó argumentando que Colón se desplazó en todo momento hacia el oeste de las Islas Canarias, además de que el tratado de Alcasovas era referente a la costa africana, por lo que el nuevo continente era tierra de nadie. Corrieron meses muy tensos entre los vecinos ibéricos. Los reyes católicos se hicieron con el apoyo del papa, que firmó las bulas alejandrinas por las que otorgaba a Castilla todas las tierras al otro lado del océano, tanto las ya descubiertas como las que se descubrieran. Juan II de Portugal no se conformó y si la cuestión no acabó en guerra fue porque si no se daban prisa otros países europeos comenzarían a desembarcar en América. Tras varios meses de negociaciones, Portugal y Castilla se dividieron el mundo. Marcaron una línea vertical en lugar de la línea horizontal del cabo bojador. La línea se pactó a 370 leguas de Cabo Verde. Las carabelas castellanas podían navegar en su regreso por aguas portuguesas, pero no podían explorar nuevas tierras en estas aguas. El tratado fue firmado en Tordesillas el 7 de junio de 1494, y que españoles y portugueses se repartieran las tierras descubiertas y por descubrir no sentó nada bien al resto de europeos. Mientras negociaban el tratado de Tordesillas, en el puerto de Cádiz se preparaba la segunda expedición a América. A la flota de 5 naus y 12 carabelas no le faltaban voluntarios, ya que tras el primer viaje se corrió la voz de que en la nueva tierra se harían ricos y de que las indias se llevaban por delante a todo lo que se moviera. La tripulación se compondría de 1.500 hombres, entre ellos marineros, soldados, colonos, peritos expertos en variedad de oficios y 6 frailes que serían los encargados de convertir al catolicismo a todos los súbditos de la reina. 1.500 hombres de todas las clases, desde nobles privilegiados hasta ganaderos que trabajaban de sol a sol, todos unidos para cruzar el océano y ensanchar los reinos de España. Este 25 de septiembre de 1493 nacía la hispanidad. Esta expedición tenía por objetivo principal continuar descubriendo territorios y establecer una colonia en las indias. Para esto último llevaban tanta gente, además introdujeron en los barcos 6 cerdos, algunas cabras y ovejas y 36 gallinas y conejos. El 25 de septiembre de 1493 partieron hacia las Islas Canarias. Ocho días más tarde llegaron a la Gomera, donde se reabastecieron y una semana después levaron anclas. Esta vez Colón decidió enderezar el rumbo más al sur, descubriendo una ruta con mejores vientos y corrientes, con la que llegaron a América en tan solo 21 días. En su primer viaje Colón había llegado a las Bahamas. En este segundo lo haría a las Antillas Menores, ese archipiélago que conecta Puerto Rico con la costa de Venezuela y en el que Colón vio de primera mano que no tenía un fácil desembarco por sus playas escarpadas. Colón nombró esta primera isla Domínica por haberla avistado un domingo. No pudieron desembarcar y continuaron a la segunda isla, la deseada, pero esta era demasiado pequeña. Encontraron más tarde la Marigalante, menos escarpada, en la que pudieron detener sus barcos e hicieron aguada. Continuaron entonces hasta Guadalupe, la que es a día de hoy considerada la isla más bella del Caribe. Los españoles se acercaron a Guadalupe, donde los nativos se dieron cuenta de la intromisión y al ver las ballestas, armaduras y banderas huyeron. Ya en la isla unos españoles registraron una vivienda, escandalizándose al encontrar que estaban cocinando en una olla el pescuezo de un humano y cuatro o cinco huesos de brazos y piernas. Colón relató en una carta dirigida a los reyes católicos cómo en sus casas halló arcos hechos de huesos humanos y cabezas colgadas en la entrada de cada casa. Los nativos de aquella isla eran los Caribes, procedían de las costas de Venezuela, Colombia y Guyana y eran hábiles navegantes que mediante canoas se estaban extendiendo por las antillas menores e infundían terror a los taínos con sus peculiares rituales, lo que al parecer comenzó con comerse la carne del enemigo vencido para absorber su fuerza, se había convertido en criaderos de humanos en los que tenían a mujeres taínas a las que usaban como esclavas sexuales y se comían a sus bebés, que eran considerados un bocado exquisito. Entretanto, una canoa de cuatro caníbales atacó a los españoles. La pequeña batalla se saldó con un español y un caribe muertos y los otros tres caribes capturados que serían enviados a España como esclavos. Estos indígenas tan agresivos dieron que pensar a Colón, que comenzó a temer por el fuerte navidad que había dejado en la española durante el primer viaje. Pasaron de largo por las islas del Rosario, Montserrat, Antigua, Vírgenes y San Juan y fueron rumbo a la española, donde esperaban encontrar a los 39 españoles que dejaron allí once meses atrás. Al llegar, encontraron el fuerte arrasado, las maderas quemadas y los cadáveres de españoles esparcidos por el prado. Un taíno se acercó a explicarle al almirante lo sucedido. El propio Colón se lo narró en una carta a los reyes. Los hombres que dejamos en la ciudad riñeron y uno mató a otro. Algunos marcharon a la tierra del cacique caníbal Caonabo y en el fuerte solo quedaron doce hombres, de los que tres murieron por enfermedades de transmisión sexual. Cuando se fue Colón no quisieron seguir sus órdenes excepto Pedro y Escobedo, que acabaron por matar a Jacome y se fueron a las tierras de Caonabo. Una noche el cacique taíno incendió el fuerte, lo que provocó que huyera Huacanagari y pidió a los cristianos que fuesen con él. Ocho de ellos se ahogaron en el canal y tres fueron asesinados mientras dormían. Colón añadió al testimonio del taíno lo siguiente, si hubieran seguido mis instrucciones de dejar tranquilas a las indias y únicamente salir del fuerte en grupos de seis, nunca hubiera ocurrido algo así, pero como se vieron tan superiores a los indios, se entregaron a los excesos y a las mujeres, lo que a la postre determinó su muerte. El cacique Huacanagari dijo que no podía ir a ver a Colón por una herida en la pierna que se había hecho mientras defendía a los españoles. Decidió el almirante presentarse ante el cacique con un médico. Para su sorpresa, el médico levantó las vendas y encontró la pierna intacta. Huacanagari mentía, era probable que hubiera participado en el asesinato de los españoles, pero Colón prudente decidió hacer como si nada para mantener la buena relación con los indios. Aclarado el vil final del primer fuerte español en América, se dieron prisa en desembarcar a los colonos, ya que contra antes cultivaran la tierra, antes serían autosuficientes. Lo más rentable habría sido fundar una factoría al estilo de las portuguesas en el norte de África. Una mezcla entre puerto, mercado y almacén fortificado para intercambiar productos con los nativos. Pero los reyes católicos tenían otros planes, querían seguir el método que usaron desde el siglo XIII cuando ganaban tierras a los moros. Esto se basaba en apropiarse del territorio y no solo de los recursos. Colón buscó la ubicación apropiada y desembarcó a los colonos y a sus cerdos, caballos, gallinas, las semillas y los bártulos y fundaron la primera ciudad europea en América, la Villa Isabela, cerca del actual Luperón. Parece que Colón, por muy buen explorador que fuera, como colonizador cojeaba. Y es que fue a fundar la ciudad en una zona en la que frecuentaban los huracanes y a los dos años de fundarla, los colonos recogieron todo y se trasladaron a una zona más tranquila. La nueva ciudad, que se llamaría Santo Domingo, se asentó junto a unas arenas que contenían oro. Al asentarse los españoles comenzaron la conversión de los taínos. Se vio rápidamente el choque cultural. A los frailes les parecía que se adaptaban muy bien a la nueva religión, ya que imitaban gestos tales como arrodillarse ante los altares o santiguarse. Pero cuando intentaban desprenderlos de sus figuras divinas e idolatradas, los taínos se echaban a llorar. Aunque ellos comprendían las creencias de los españoles, los españoles no comprendían las creencias de los taínos. También se produjo un contratiempo cuando se dieron cuenta de que las semillas que trajeron de Europa germinaban rápidamente en el clima tropical, pero con la misma rapidez se marchitaban. Las provisiones de los barcos se estaban agotando y la colonia no producía nada. Colón envió 12 carabelas a España para demandar más provisiones, mientras los colonos se adaptaban a la comida india que los generosos taínos les ofrecían. Tras nombrar en la ciudad un concejo, Colón zarpó rumbo a la isla de Cuba, que él había bautizado como Juana. Navegaron por la costa y cuando encontraron indicios de que la isla se acababa, Colón suspendió la búsqueda, para así poder venderlo como el descubrimiento de tierra firme, ya que según los tratados que firmó con los reyes católicos, encontrar tierra firme le daría a Colón derechos sobre el continente asiático. En el camino de regreso a la española exploraron Jamaica. Colón la bautizó como Santiago y la describió como la cosa más hermosa del mundo. Ya de regreso en la Isabela, Colón enfermó, según él, de una modorra pestilencial. Probablemente se contagió del tifus, que viajó de Chipre a España en 1489 y mató multitud de hombres durante el asedio de Granada, para más tarde infiltrarse en las embarcaciones durante la conquista de América y finalmente expandirse por México, donde se contarían multitud de brotes. Colón ya recuperado encomendó a sus dos hermanos, Diego y Bartolomé, el gobierno de la isla. Algunos exploradores españoles descubrieron que las arenas con mayor concentración de oro se encontraban justamente en Zibao, la zona del cacique caníbal conocido como el rey Caonabo, que estaba casado con la hermana del cacique Boecheo. Colón, viéndose que tarde o temprano Caonabo atacaría a los colonos, mandó construir el fuerte de Santo Tomás y le asignó a Alonso de Ojeda la contención de los indios. Este Ojeda era un veterano de la guerra de Granada y conocía el aprecio que profesaban los taínos por los objetos de hierro y latón, ya que los identificaban con algo divino. El ingenioso guerrero español atrajo a Caonabo con el pretexto de entregarle una pulsera de los dioses que le enviaban los reyes de España. El cacique se dejó esposar con unos grilletes, ignorando el propósito de estos. El cacique Caonabo fue detenido, pero su hermano Manicatex reunió fuerzas suficientes y se enfrentó a los españoles el 24 de marzo de 1495, en lo que se conoce como la Batalla de la Vega Real. Los cristianos emplearon caballos y perros de presa que eran muy temidos por los taínos. Los españoles vencieron con gran superioridad debido a las mejores armas y tácticas. Caonabo fue enviado el 24 de febrero de 1496 hacia la península para ser juzgado junto a otros 500 indios capturados en la batalla. El cacique no tendría buen bagaje, siendo que nunca llegó a España, cuestionándose si murió a causa de un naufragio o de muerte natural. Su esposa heredó el cacicazgo de su hermano, que murió por las mismas fechas, y ella continuaría la resistencia indígena durante cuatro años más, hasta el 1500, cuando fue derrotada y ejecutada. Colón se mostró peor de gobernante que de colonizador. En su obsesión por el oro mandó convertir a todos los nativos en mineros, provocando que muchos huyeran a las montañas. Los dos funcionarios catalanes que tenían cierta independencia en la isla, Pedro Margarit y Bernardo Boyle, decidieron regresar a España para denunciar las extralimitaciones de Colón y sus hermanos. Los testimonios de los funcionarios, sumados a otros testimonios de algunos colonos que regresaban a España y a voces críticas dentro de la Corte Real, comenzaron a dar mala imagen al genovés, que era acusado de malversar la sangre española. Temeroso de que esto mermara la imagen que los reyes tenían hacia él, Colón decidió regresar a España, pero en su regreso no tomó la ruta del norte que tenía los vientos favorables. Probablemente, por la intención de explorar nuevas islas, tomó una ruta tan al sur que encontró los vientos en contra, y la aventura estuvo a punto de costarle la vida. Después de tres meses en el mar, se agotaron las provisiones y los marinos comenzaron a quejarse del hambre. Muchos presionaban para comerse a los indios que llevaban a bordo. Otros pedían tirarlos al mar para economizar, y lo habrían hecho de no ser porque Colón se mostró inflexible. Dijo que los consideraba sus prójimos y que se les debía tratar de la misma forma que a los demás. Cuando Colón hizo presencia ante los reyes católicos, no los encontró tan amables como la anterior vez, ya que se habían dado cuenta de sus excesos como gobernador y de todos los privilegios que le habían cedido. Entre el 1499 y el 1502 los reyes católicos, dándose cuenta de que el trato que firmaron con Colón les saldría caro, comenzaron a vender licencias para descubrir nuevas tierras en las Indias. Los andaluces que antes frecuentaban las aguas de Guinea y tras el tratado con Portugal tenían prohibido hacerlo, le dieron una oportunidad a estas expediciones, haciendo algunos viajes menores que pagaron de su bolsillo y aunque salieron bien, consiguiendo descubrir algunos territorios, lo cierto es que no lograron cubrir los gastos. Tras el regreso de Colón de su segundo viaje, en España algunas voces críticas denunciaban que las tierras descubiertas no estaban en las Indias ni cerca de estas, pero Colón, temeroso de que desacreditaran su obra, acudió a libros antiguos para demostrar que había llegado a la especiería. Estuvo en tierra tres años hasta que en la corte castellana llegó la noticia de que el rey portugués enviaba a Vasco de Gama a la India en un viaje directo desde África. Los reyes católicos meditaron, algunos navegantes habían recorrido las costas americanas sin encontrar el paso directo a Asia, por lo que llamaron a Colón. En palabras de Fernando, como gobernante resulta una calamidad además de embustero y ladrón, pero como explorador parece más hábil que sus colegas. Se empezó a trabajar en un tercer viaje a América en el que buscaban su verdadero primer objetivo, la India, pero tuvieron un problema para buscar voluntarios y es que los colonos que regresaban de la española hablaban de las enfermedades, peligros y la poca riqueza que encontraron, además de que las Indias ya los conocían y eran más reacias al español. Con este rechazo general a alistarse decidieron que los delincuentes que se presentaran voluntarios se les perdonaría las penas. Finalmente partieron desde Sanlúcar el 30 de mayo de 1498 con dos carabelas y una nao. En Canarias pensó Colón que si bajaban hasta el Ecuador y luego tornaban rumbo hacia Poniente encontrarían el camino directo hacia la India, por lo que salieron de Canarias hacia Cabo Verde y repusieron la despensa en la isla de Boa Vista. El 4 de julio partieron hacia las Indias encontrando una ola de calor que duró ocho días y tras esta Colón se desubicó, debido a que las estrellas cambiaban de lugar al acercarse al Ecuador, por lo que se vio obligado a rectificar el rumbo hacia la española ya que sus reservas decrecían y los barcos necesitaban alguna reparación. El 30 de julio llegaron a una isla dominada por tres montañas, por lo que Colón la llamó Trinidad. Según Aristóteles el color de la piel se adapta a la latitud, pero para sorpresa de los españoles los habitantes de las costas venezolanas eran de piel más clara que los caribeños. Desembarcaron en la península de Paria donde encontraron indios con oro y perlas. Les indicaron que en el norte continuando la costa encontrarían perlas y al sur adentrándose en tierra encontrarían oro. Colón decidió continuar por mar y llegaron a la isla Margarita, un gran yacimiento de perlas donde tomaron rumbo a la española. En la colonia no había ido muy bien desde la marcha de Colón hacía tres años. Al parecer cuando Colón marchó hacia la península, el alcalde mayor Francisco Roldán se rebeló contra el gobierno tiránico que ejercían los hermanos Colón, a los que apodaban como los faraones. Roldán saqueó el almacén de la isla y con 60 hombres partió hacia el monte declarándose leal a la reina y haciendo hincapié en que su conflicto era con los Colón y no con la corona. Entonces los rebeldes pidieron comida a Huacanagari y como el taíno se resistió le saquearon la aldea. Cuando realizaron la misma exigencia a Manicatex y Boechió, sabiendo lo que hizo con el otro cacique, accedieron a dar de comer a los españoles y ofrecerles hospedaje. Cuando Colón se puso al día de la vida que llevaban los rebeldes, no le faltaron ganas de ejecutar a Roldán, pero no tenía suficientes hombres, así que decidió negociar y finalmente llegaron a un acuerdo. Los rebeldes recibieron amnistía general y se hizo reparto de tierras y esclavos. Podrían regresar gratis a España y Roldán recuperaba su puesto como alcalde mayor. En este momento, Colón viendo que no encontraba oro ni especias y los reyes no respondían si aceptaban o no la esclavización de los indios, escogió a 300 muchachos y los embarcó hacia España. Cuando llegaron, los reyes decidieron que como los portugueses esclavizaban a los africanos, quizá no sería mala idea venderlos para hacer algo de caja. Pero meses más tarde, en el 1500, a Isabel la Católica le había gustado la idea de que las islas del Caribe fueran tan españolas como la península y decidió que los 2.000 indios que habían sido esclavizados fueran devueltos a la isla y liberados, aunque en el 1503 se rectificó brevemente haciendo la excepción de que los caribes, los indios caníbales que presentaban batalla a los españoles, se tratarían como prisioneros de guerra y se podrían esclavizar. Esto llevó a que se esclavizaran taínos ya que en la península no se les podría distinguir de los caribes, hasta que finalmente se abolió la esclavitud en el 1542. Tras las denuncias al gobierno de los hermanos Colón, los reyes mandaron a la española a Francisco de Bobadilla para investigar las acusaciones. El 23 de agosto del 1500 desembarcó en Santo Domingo junto a 500 soldados y algunas docenas de indios que debían ser liberados. El funcionario se presentó ante Diego Colón y mandó liberar algunos presos sentenciados a muerte. Recurrió al testimonio de hasta 22 personas que confirmaron sus teorías. Los hermanos Colón ejercían un gobierno tiránico sobre la colonia. Aunque la población temía por la amenaza de una hambruna, el gobernador almacenaba las provisiones imponiendo precios abusivos. El pan horneado se reservaba para los privilegiados y sus amantes. Un testigo declaró cómo a un hombre que robó trigo le cortaron las orejas, la nariz y lo esclavizaron. Los hermanos Colón no solo continuaban con el mercado de esclavos yendo en contra de las ordenanzas reales, sino que además obstaculizaban el bautismo de los indios para poder esclavizarlos. Y por si fueran ya pocos delitos, también falsearon las cuentas explotando en secreto el yacimiento de perlas de la isla Margarita, de las que, desde los tiempos de la reconquista, un quinto de las ganancias pertenecerían al rey. El gobernador puso el broche dorado cuando trató de sublevar a la población local contra el enviado por los reyes. Finalmente, los hermanos Cristóbal, Bartolomé y Diego fueron arrestados y trasladados a la península para ser juzgados. Los reyes, que tras los viajes de varios exploradores y el mapa de Juan de la Cosa sabían que aquellas tierras se trataban de un nuevo mundo, se arrepintieron del trato con Colón y para romperlo argumentaron que él había desobedecido las órdenes reales y había intentado estafar a la corona. Esto derivó en los pleitos colombinos que los descendientes de Colón extendieron hasta el 1790. Desde entonces, las nuevas tierras serían administradas y explotadas por la corona, aunque Colón continuaría recibiendo su 10%. El 15 de abril del 1502, Nicolás de Obando, el nuevo gobernador de las Indias, partió con 31 naves. Le acompañaban 2.500 colonos y 20 mujeres. Isabel la Católica pidió al nuevo gobernador que se fomentaran los matrimonios entre nativos y colonizadores. Obando llevó a la isla caña de azúcar de las Canarias, abrió minas, liberó a los indios de la esclavitud y llevó esclavos africanos para solventar la falta de mano de obra. Exploró el resto de la isla y fundó ciudades, hasta que en 1509 fue sucedido por Diego Colón, el hijo del almirante. Entre tanto, los portugueses ya habían desembarcado en la India tras rodear todo el continente africano. En 1511 establecieron en Calicut sus puestos comerciales. Aparte de hacerse ricos monopolizando el comercio asiático, también colonizaron las costas de Brasil en el 1500. Colón ya en la península solicitó realizar una cuarta expedición a las Indias. Los reyes le ordenaron buscar un paso hacia el Océano del Sur y delimitar las tierras que según el Tratado de Tordesillas pertenecerían a Castilla, ya que no acababan de fiarse de los portugueses. También le prohibieron desembarcar en la Española para evitar que se cruzara con el nuevo gobernador. Zarparon de Cádiz el 2 de mayo del 1502, con 150 hombres, dos carabelas y dos naos. Tornaron hacia el sur tomando los vientos descubiertos en el segundo viaje y según Colón, cuando llegaron a Guadalupe, comenzaron los problemas, ya que habrían perdido la carabela Santiago. La flotilla se dirigió hacia la Española para tomar una nueva carabela, pero no les dejaron entrar a Santo Domingo por la orden real. Al ver Colón que no le dejaban entrar, advirtió una flota de 32 navíos con un cargamento de oro que se preparaba para partir hacia la península, y les avisó de que no podrían salir por una gran tormenta de la que ellos venían huyendo. Al parecer, como él mismo había sufrido un ciclón en 1495, no le costó observar las señales del cielo que alertaban del inminente huracán. Colón, al no ser bienvenido, se refugió 100 kilómetros al oeste. La noche del 30 de junio, efectivamente, un huracán se llevó todos los tejados en la ciudad de Santo Domingo, y la flota que imprudentemente había partido hacia España fue arrasada. En esta flota naufragaron curiosamente Francisco de Bobadilla, que había arrestado a los Colón, y Francisco de Roldán, que se había rebelado contra el gobierno tiránico de los hermanos. Únicamente se salvó una pequeña carabela que se había adelantado y transportaba las rentas de Colón. El 14 de julio continuaron hacia el oeste, pasando los Jardines de la Reina, y tocaron tierra desembarcando en la isla de Guanaja. Durante un año recorrieron las costas del Golfo, encontrando tormentas y una riada que acabó con dos marineros. Las provisiones se pudrieron, y más al sur, entre la niebla espesa, investigaron los pasos de Chiriquí, hasta que se dieron cuenta de que era en realidad una laguna. Ya a principios del 1503 llegaron a la desembocadura del río Belén y encontraron indios que vestían con pecheras, brazaletes y diademas de oro. Continuaron bordeando la actual Panamá y le indicaron la existencia de una vía terrestre hacia un gran mar, pero Colón quería llegar con sus carabelas y continuó hasta las costas venezolanas, donde acabó por perder la esperanza y regresar hacia la desembocadura del río Belén para al menos llevarse un cargamento de oro. Llamó a estas tierras Veragua y fundó la factoría de Santa María de Belén, con seis chozas y un depósito. Quería dejar allí 80 hombres y salir al mar a buscar provisiones, pero al cacique Quitián no le gustaron los modales de sus visitantes que pretendían establecerse allí. El cacique se alió con otros caudillos de la zona para eliminar a los españoles, que al enterarse Bartolomé Colón enviaron a 31 hombres y acabaron con la amenaza deteniendo al cacique y a su familia. Pero cuando regresaron a la factoría, el cacique maniatado se lanzó al mar, consiguiendo liberarse y poner a las tribus locales en pie de guerra. El 6 de abril atacaron la factoría matando a 12 españoles. La colonia duró un mes y dejaron en tierra dos naves. Partieron con las otras dos naves hacia la española, pero estaban hasta arriba de gusanos. Cruzaron unas islas que llamaron las tortugas y ante el peligro de quedarse a mitad de camino, se dirigieron hacia Jamaica, donde encallaron los barcos que habían quedado repletos de agujeros por el Teredo. Los taínos les brindaron alimento, pero no podían quedarse indefinidamente. Decidieron pedir ayuda a Santo Domingo. Para ello, Diego Méndez reforzó una canoa de los indios con una quilla, una vela y tablones de refuerzo. Se embarcó junto a Bartolomé Fiesco y seis nativos y se dispusieron a viajar 200 kilómetros hasta Santo Domingo. Dos días más tarde llegaron al Islote Navaza. Desde allí remaron toda la noche hasta la península Tiburón y cuando llegaron a Santo Domingo con la carta de Colón, el gobernador decidió esperar algunos meses, ya que Colón no le inspiraba simpatía precisamente. En Jamaica, tras seis meses desde la salida de Diego Méndez, ya lo daban por perdido y los taínos cada vez eran más reacios al intercambio. Colón descubrió, gracias a un libro de Johann Müller, que el 28 de julio del 1504 habría un eclipse lunar. Aprovechó esto para advertir a los indios de que su dios estaba cabreado con ellos por ser tan reacios a entregar alimento. Tras aquella noche, los taínos se cuidarían de tener a los españoles bien alimentados. Ya en marzo, el gobernador general de las indias mandó la carabela más pequeña que tenía. El capitán les saludó diciendo Venimos solo a ver si seguís vivos. Dejaron un barril de vino y un tocino y recogieron una carta de Colón antes de regresar hacia Santo Domingo. La reina pidió en una carta que rescataran al almirante y entonces sí le faltó tiempo al fraile para mandar dos carabelas a recoger a sus compatriotas. Colón pasó dos meses recuperándose en Santo Domingo antes de retornar a la península. Días más tarde murió la reina Isabel. Colón, que ya no estaba en condiciones de realizar otro viaje, se enfocó entonces en reclamar el contrato que habían roto los reyes, hasta que en 1506 murió de un infarto con 54 años. ¡Gracias!